¿Qué tal? Bienvenidos a este vídeo de domingo con el día después a la victoria de Jesse Elván Rodríguez sobre Sor Rubisay que lo noqueó en ocho asaltos y consagró, digamos que ratificó su gran presentación anterior que había sido contra Carlos Cuadras y definitivamente aterrizó en el primer nivel. Con escasos 22 años, un chico que todavía no tiene bien claro si se va a quedar en 115 libras o va a bajar a 112 o va a regresar a 108, realmente una enorme sorpresa que presenta muchos matices interesantísimos no sólo por su boxeo que ya muchos lo asemejan a algunas glorias del boxeo mexicano e inclusive lo emparejan con lo que mostró en su irrupción en el boxeo profesional el ucraniano Basilomachenko. Tiene su propia figura boxística, tiene su talento natural, pero además tiene condiciones que nos hacen pensar que Jesse Rodríguez no tiene techo en este momento y hay que esperar mucha cosa buena en el futuro por llegar. Estamos hablando de un chico que tuvo que subir dos divisiones, prepararse muy poco tiempo para debutar en 115 libras contra un ex campeón como Carlos Cuadras y lo venció, lo mandó a la lona, le ganó en las tarjetas pero lo superó y lo educó, como lo decíamos en el título de este vídeo. Y esta vez tenía esa pelea contra Sor Rubisay que también era una prueba de fuego contra un veterano un hombre que tiene unos antecedentes realmente de mucho valor, de mucho peso a la hora de evaluar su trayectoria. No en balde venció dos veces a Román Chocolatito González cuando el nicaragüense era el número uno en el libra por libra. En una primera pelea lo mandó a la lona en el primer asalto a Chocolatito. Después hubo golpes ilegales, hubo cabezazos, le descontaron puntos pero para muchos debió ser descalificado. Aún así ganó esa pelea por decisión mayoritaria. Dos tarjetas, 114-112 y una restante dio empate en la primera pelea contra Chocolatito en el 2017 y en la revancha realmente lo superó en todo a Chocolatito y lo noqueó, lo mandó a la lona y fue digamos un antes y un después en la carrera del nicaragüense. Este Sor Rubisay ha tenido verdaderas guerras donde ha ganado y ha perdido enfrentando a figuras de primerísimo nivel. Lo vimos en su momento contra Carlos Cuadras, lo vimos contra el gallo Estrada en dos oportunidades, ganó y perdió contra el gallo. Es decir, es una figura que está exenta de cualquier tipo de crítica a la hora de evaluarlo como una oposición consistente. En las redes sociales se ha desatado una verdadera guerra de descrédito desde un lado y de elogios por el otro a lo que han sido estas dos presentaciones de Jessy Rodríguez. En algunos casos se peca de injusto por parte de muchos de los fanáticos porque le tratan de quitar peso al valor que tienen estas dos victorias de Rodríguez. La de Cuadras y la de Sor Rubisay. En los dos casos dicen que tienen una edad que ya los pone casi fuera del boxeo, que están de salida, que no son los mismos de antes. Y vean ustedes aquí en este cuadro donde yo puse la realeza. Aquí tengo la realeza de las 115 libras, allí tenemos al gallo Estrada, después tenemos al chocolatito, tenemos a Casuto Ioca, tenemos a Yerwin Ancajas, que si bien no es campeón en este momento, ahora va por la revancha contra el argentino Martínez, el Puma Martínez. Y al mismo tiempo tenemos a los dos derrotados, a Sor Rubisay y a Carlos Cuadras. Vean ustedes las edades de cada uno y entiendan de que los 35 años que tiene Sor Rubisay son los mismos 35 que tiene Chocolatito González, que si bien tiene muchos años en el boxeo, se encuentra en condiciones de pelear al primerísimo nivel. Incluso la revista Ring Magazine en estos días lo había puesto, después lo quitó dentro de su libra por libra. Lo mismo sucede con Carlos Cuadras. En el 2016 le hizo una gran pelea a Román Chocolatito González, una pelea que muchos lo vieron ganar, una pelea muy competitiva, y donde vean ustedes cómo terminó Chocolatito en esa pelea. Después tuvo peleas realmente verdaderas, guerras contra el gallo Estrada. En esta última revancha lo mandó a la lona al gallo Estrada, fue ahora en el 2021, después perdió recién en el penúltimo episodio por knockout técnico frente a Juan Francisco Estrada. Es decir, puede haber desgaste, pero no ha salido del primer nivel tampoco Carlos Cuadras. A los dos, a Cuadras y a Sor Rubisay, realmente los expuso, los superó y los llevó a la escuela de boxeo. Un Jesse Van Rodríguez que ha mostrado realmente un boxeo que parece no ser acorde con su edad. Pero es un chico, yo les aconsejo, incluso les voy a dejar el enlace, a un muy buen artículo que publicó El Izquierdazo, uno de los mejores portales de información boxística que hay a nivel de la web, donde recuperaron una entrevista que se le hizo cuando era muy jovencito, el Van Rodríguez, y en aquel momento él estaba diciendo, pese a sus pocos años, que esperaran cosas muy grandes en su futuro, como lo estamos viendo ahora. Y en aquel momento se le comparaba a Floyd Mayweather. Se decía que tenía mucho de Mayweather, también se le ha comparado en este último tiempo con Basil Lomachenko, especialmente por el rango defensivo y creo que allí la aciertan. También, obviamente, con Mayweather, que Mayweather lo mejor que siempre exhibió fue su defensa, más allá de que en el ataque siempre se mostró como un extra clase, lo mismo que Lomachenko. Y este Van Rodríguez, en defensa realmente nos ha sorprendido, porque cuando paró en la defensa, en esta pelea contra Sor Ruizay, le llegó el recordatorio desde la esquina, Robert García le dijo, a salir inmediatamente a seguir peleando de los ángulos, porque él tiene preponderancia a ir a fajarse. Le gusta a Jesse intercambiar, le gusta trabajar en la corta distancia, no sea Milana cuando lo golpean, porque realmente Sor Ruizay lo castigó muy duro en la zona media. En ningún momento lo vimos retroceder, mostrando algún tipo de señal de dolor, más allá de que fueron golpes muy duros. Y uno se da cuenta, de acuerdo al lenguaje del cuerpo, que los golpes a la zona media lo estaban castigando, sin embargo, él no retrocedió. Él retrocedía de manera estratégica, retrocedía, golpeaba en pleno retroceso, tiene un jab que lo puede repetir dos o tres veces, e inmediatamente sale hacia laterales, y desde laterales se posiciona, y es un verdadero francotirador, colocando cualquiera de las dos manos. Tiene mucha habilidad para cambiar instrumentos, puede utilizar el gancho, puede utilizar el upper con cualquiera de las dos manos, y tiene mucha facilidad para contragolpear, y repetir secuencias de cuatro, cinco y hasta seis golpes, desde cualquiera de los dos ángulos, y con las dos manos. Es un verdadero ambidestro, un hombre, un jovencito, vamos a llamarlo de esa manera, que parece haber nacido para este deporte, porque guarda para sí cualidades que no son de aquellas que se encuentran en los gimnasios. Vienen con ellos y después hay que irlas mejorando, que me imagino que es lo que están haciendo los García con su carrera, porque tiene 22 años, tiene un rumbo larguísimo por delante, y tiene para seguir mejorando y adquiriendo otros conocimientos que lo van a ir transformando evidentemente en una de las grandes figuras del futuro, por más que su presente ya es, como lo decíamos en el último video, de un Grandes Ligas, ya llegó al primer nivel, y hay que tenderle la alfombra. Lo que venga por delante es independiente a lo que ha mostrado en estas dos peleas, y hay que darle el crédito a la oposición que ha enfrentado. Habría que compararlo inclusive con lo que muchos fanáticos de Canelo Álvarez han antepuesto como un justificativo a su derrota, que subió una división para enfrentar a un Dimitri Vivol, por esa razón hay que darle el crédito. Entonces, si le vamos a dar el crédito a Canelo por una división, cuando él había dicho que podía subir dos o tres, ¿qué podemos esperar de Esteban Rodríguez que viene de 108 libras y ni siquiera sabe si se va a quedar? Entonces, hay que hablar de lo que ustedes supongo que están esperando que yo les hable, es de lo que viene a continuación, porque hay nombres muy fuertes en la división, hay mucho morbo y mucha expectativa por quién puede ser el próximo rival o a quién de todos esos miembros de la realeza de los Super Moscas estaría en condiciones de enfrentar y vencer e incluso retirar del boxeo como muchos han dicho que puede hacer el Van Rodríguez. Él ha dicho en la entrevista de que, recuerden, él no es un boxeador promedio, golpeó la mano, tiene mucha personalidad, seguridad en sí mismo y no se amilana ni se asusta con nada. Eso es lo más interesante, su actitud, porque realmente allí no hubo nada extraño en estas peleas. Él subió a enfrentarse a rivales que vinieron a vencerlo, a tratar de golpearlo y lastimarlo y no lo encontraron, porque realmente lanzó mucho y falló mucho. Sor Rubisay, lo mismo sucedió con Carlos Cuadras y este chiquillo les golpeó de todos lados con una precisión asombrosa que demuestra que está listo para lo que sea. Entonces uno se pregunta, ¿está listo para el gallo? ¿está listo para el chocolatito? ¿está listo para enfrentar a un hombre como Casuto Ioka? ¿O si se quiere un Yerwina en cajas en caso recupere su título? Que son, repito, la realeza de la 115 libras y aquí vamos a lo que imaginamos que puede suceder. Sabemos que en la 115 libras hay un campeón regular que es su propio hermano, Joshua Franco, el que no va a enfrentar nunca. Joshua Franco está pactado de pelear contra el gallo Estrada en esa regularización de los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo. Esa pelea era para Julio pero no sabemos qué pasó. Está congelada, está bloqueada y yo, desde mi perspectiva, creo que esto es parte digamos que es una consecuencia de ese conflicto que existe entre el CMB y la Asociación Mundial de Boxeo por haberle quitado el título de campeón a Josh Taylor cuando no aceptó la mandatoria contra Alberto la avispa Pueyo. La AMB le quitó el título y entró en un lío muy grande con el CMB al punto de que Sulaiman se quejó de Gilberto Mendoza y dijo algo que en este momento cobra importancia dijo que les habían perjudicado los planes en 115 libras porque el plan original no era que el Gallo Estrada fuera a esa mandatoria contra Joshua Franco donde había muy poco dinero sino que el plan original del CMB era primero enfrentar a Albán Rodríguez contra Sor Rubisay todos se imaginaban que iba a ganar Sor Rubisay y después hacer una pelea que existe crear la trilogía entre Sor Rubisay y el Gallo Estrada que es una pelea que tiene historia que tiene morbo y que mucha gente quería ver una tercera pelea entre el Gallo y Sor Rubisay Elban Rodríguez salió de emergente lo trajeron para llenar un hueco y les rompió los planes a todo el mundo incluido incluso el CMB y este Sor Rubisay lo que él ha demostrado entonces que está en condiciones de enfrentar a cualquiera y como parece que esa pelea está allí en digamos que está en un balance que más que se cae que sale adelante la de Franco contra el Gallo Estrada yo no dudo que lo que venga ahora en cualquier momento nos desayunemos con la noticia de que el CMB ordena una pelea entre su cinturón franquicia que es el Gallo Estrada y ese cinturón trucho pero cinturón al fin y al cabo que tiene Elban Rodríguez que figura en la página del CMB como el campeón de esa división cuando el real campeón es el Gallo Estrada entonces yo creo que los van a hacer pelear entre ellos porque el interés comercial la fuerza que tiene el nombre ahora del Van Rodríguez contra la fuerza del Gallo Estrada un mexicano contra un hijo de mexicanos nacido aquí en los Estados Unidos realmente va a levantar la platea va a originar que haya mucho dinero detrás de esa pelea y además el boxeo del Van Rodríguez ya enamoró a Eddie Herro ustedes escucharon lo que habló dijo es un baby pero que es el futuro del boxeo realmente el Gallo Estrada puede ser ese escalón para llevarlo al primerísimo nivel y transformarlo en caso de una victoria en una gran estrella que pueda o no pueda vencerlo es un tema que tenemos que hablarlo con mucho detenimiento tenemos que pensarlo tenemos que imaginar el dibujo de esa posible pelea pero ya de antemano sabemos que el Van Rodríguez tiene boxeo para vencerlo al Gallo por su velocidad y fundamentalmente su trabajo de pierna su contragolpe y ese golpeo de ángulos que lo coloca en un selecto grupo de extra clases que muy pocos han sido los que han trabajado con tanta efectividad el golpeo de ángulos la repetición de las secuencias de cualquiera de los dos sea a la derecha o sea a la izquierda un caso concreto Basil Lomachenko el otro propio Floyd Mayweather pero ese tipo de boxeo es incómodo para quien sea su velocidad no solo es incómoda sino que se convierte en un verdadero jeroglífico los trastorna los abruma a sus rivales como pasó con Cuadras y como pasó con Sor Rubisay y hablamos de Pugiles con mucha experiencia con muchos años en el boxeo que necesariamente tendrían que tener resortes y herramientas para contrarrestar esa velocidad y esa capacidad de golpear de ángulos de un jovencito como el Van Rodríguez y no lo consiguieron hay que ver entonces lo que puede pasar con el Gallo Estrada yo me juego a que esa sería la próxima pelea que va a surgir en algún momento va a quedar de un lado Franco y sería el Van Rodríguez ¿por qué les digo esto? porque hay también una declaración del Van Rodríguez donde dice que no sabe si se queda en 115 o va a pelear en 112 y simplemente él dijo eso porque no quiere pelear con su hermano ni tampoco le quiere interrumpir el trayecto hacia el futuro pero el aspecto comercial lo va a llevar a él a ser el que va a enfrentar al Gallo por el tema del dinero de la bolsa y lo que quiere la gente verlo ahora frente a esas grandes figuras a la realeza de las 115 libras una posible pelea contra Chocolatito la veo muy lejos esa es la pura verdad como también veo muy lejos ya la trilogía con el Gallo Estrada porque poco se habla de la misma y como que ha ido perdiendo fuerza ha ido perdiendo interés e infelizmente se ha ido cayendo en la importancia que le puedan dar las promotoras y lo más importante a quien pone el dinero que en este caso sería Dazón la irrupción del Van Rodríguez va a ayudar inclusive a diluir también cualquier interés que pueda quedar por la trilogía entre el Gallo y Chocolatito y obviamente él se va concentrando se va concentrando al interés alrededor de Jesse Rodríguez y necesariamente lo que va a empezar a sonar va a ser una pelea de él contra el Gallo Estrada es muy fácil organizarla por el tipo de promotoras que están detrás y yo no tengo duda que es lo que va a sonar en los próximos meses me sorprendería mucho que así todo fuera el Gallo contra su hermano Franco de todas maneras si esa pelea sale va a tener que ser para ahora para este mes de julio o para agosto y perfectamente una victoria del Gallo sobre Franco que va a ser el gran favorito serviría aún más para vender de mejor manera ese combate entre el Gallo y el Van Rodríguez porque sería una suerte de venganza del hermano en caso de que perdiera Franco puede pasar cualquier cosa esta semana va a ser crucial para que surja entonces esa posibilidad no sabemos en qué punto se encuentra la trayectoria de Chocolatito González no creemos que sea un rival que pueda aparecer de atrás de la puerta para enfrentar al Van Rodríguez no me lo creo como tampoco me creo que haya en este momento espacio para que se siga trabajando encima de la trilogía que es una de las peleas que todos queríamos ver ocurre no obstante que el nombre de Chocolatito ha estado en boca de todos en estas últimas horas porque vean ustedes que uno de los aspectos que más ha tocado yo creo que lo hacen un poco con mucho morbo y fundamentalmente por meter el dedo en la llaga y es que el Van Rodríguez a sus 22 años le dio una verdadera repasada boxística tanto a Carlos Cuadras como a Sor Rubisay Carlos Cuadras fue alguien que enfrentó y lastimó mucho pese a que perdió a Chocolatito González y obviamente Sor Rubisay lo venció dos veces se había transformado en una suerte su nombre solamente una suerte de demonio un nombre que nadie quería mencionar como posible futuro rival de Chocolatito en una tercera pelea y vean ustedes sale de atrás de la puerta el Van Rodríguez con 22 años no solo lo vence sino que lo supera en todos los aspectos y termina noqueándolo en el octavo episodio ha abierto algunas heridas esa victoria y eso se nota en las redes sociales porque realmente hay cruces muy fuertes en el sentido de que los fanáticos de Chocolatito insisten en que Chocolatito lo vence los nuevos fanáticos los entusiasmados con el boxeo del Van Rodríguez dice que también lo noquea pero hay que bajar a tierra esa pelea no va a suceder y todo sucede alrededor de un Chocolatito que está más afuera que adentro del boxeo porque se le han caído los principales rivales creo que se cayó no lo sabemos con certeza absoluta pero parece que la trilogía está caída se cayó aquella pelea que todos queríamos ver contra Casuto Ioka Casuto Ioka ahora va contra Donnie Miete yo lo tengo acá dentro de toda esa realeza y no duden ustedes de que si vence a Donnie Miete como yo imagino que lo va a vencer va a sonar también como posible rival del Van Rodríguez por lo que significa enfrentar a un maestro veterano como Casuto contra la nueva generación en este caso el Van y obviamente falta por saber qué es lo que va a pasar con Yerwina en cajas que él decidió quedarse en 115 libras después de aquella sorpresa la derrota contra el Puma Martínez y lo va a enfrentar ahora porque activó la cláusula de revancha no tenemos claro la fecha en la cual va a ser esa pelea pero esa pelea va hay grandes posibilidades que Yerwina en cajas se prepare bien y pueda recuperar su título y si lo hace va a seguir sonando porque es una de las grandes figuras de los grandes nombres que tienen las 115 libras hay una verdadera realeza la cual parece que el Van Rodríguez está en condiciones de empezar a retirar uno por uno uno atrás del otro eso es lo que suena y eso es lo que está generando ese cruce de opiniones a favor y en contra de lo que puede ser su futuro el punto aquí es que irrumpió aterrizó en el primer nivel golpeando fuerte a tambor batiente le ganó a dos digamos que derribó dos verdaderas estatuas de las 115 libras y ahora sucede aquello el temor y el deseo la expectativa de que siga derribando vacas sagradas lo logrará o no no lo logrará eso merece una respuesta a futuro porque en este momento no la tenemos lo que si sabemos es que en el transcurso de los próximos días quizás nos desayunemos en cualquier mañana con la noticia de que el Van Rodríguez va a enfrentar al gallo Estrada para saber cuál es el verdadero campeón del consejo mundial de boxeo en la división de los supermoscas y yo en lo personal creo que eso es lo que debe suceder deben enfrentarse la nueva generación el Van Rodríguez contra la generación que está reinando en este momento representada obviamente por quien es doble campeón me refiero a Juan Francisco el gallo Estrada ¿quién ganará esa pelea? no lo sabemos pero ya vamos a comenzar en breve a imaginarnos cómo será esa atractiva esa emocionante batalla de la nueva y la vieja generación vamos a comenzar a la nueva